chicos que tal están para resumir me acabo de terminar en directo hace escasos minutos son aflu uno la canción en uno este nuevo lanzamiento distribuido por los chicos de riot forge que en este caso está siendo desarrollado bueno fue desarrollado por los chicos de tequila words creo que el único juego juego que por allí ubico de esta gente es el rain tu es más tuve que buscarlo porque ni me acordaba un videojuego si no me equivoco de la época del brisa de wild por allí este medio puzles de plataforma que pues se repite un poco repito un poco la diría yo que la estela del gen de los géneros que manejaron en su momento porque son aflu uno es un juego aventura medio plataformeo es la un poquito de puzles y poquito más es durante durante mi gameplay de durante todo método durante toda la run creo que en el directo mencionaba que me recordaba mucho a un min un charted porque es tal cual es un meito de aventura plataformeo por aquí descargar cositas una montañita caerte de repente te consigues un puz la manera en que lo respeto busca la manera de la manera de resolverlo y avanza el siguiente hasta el siguiente punto no tiene el nivel jugable mucha vuelta pero bueno ya como fuese hoy quería rápidamente compartir como mis primeras impresiones de review véanlo como quieran véanlo como quieran verlo pero desde ya les comento que estos son sólo mis primeras impresiones de tomen mi opinión como la de un amigo de ustedes como la de un pan a la que le preguntan un mi rey te gustó no te gustó me lo recomiendas me gastaría esos 15 20 30 lo que pueda costar los juegos tómenlo de esa forma porque yo no soy muy partidario de hacer reviews de videojuegos siendo algo tan a ver hay cosas hay aspectos objetivos de que se tienen que valorar en cualquier que se pueden valorar en cualquier medio gráficamente jugablemente como se ve hay mil cosas no si funciona bien está bugeado mil rollos no pero al final del día lo que importa es lo que te deja eso con lo que yo me con lo que yo me suelo quedar cuando juego algo puede ser una mierda puede verse como el minecraft del 99 lo que tú quieras pero lo que te dejas lo que hace que el videojuego pues termina perdurando en el tiempo contigo y son uno al igual que diría yo todos los juegos de red force de acuerdo hasta la fecha veas el rey arruinado veas el de eco que me que me gustó mucho el de sail así ahora pues el de nuno me han dejado con un con un saborcito en el corazón bastante dulzón o sabroso porque los he disfrutado como no tienen ni idea y este en especial me lo me lo me lo vacile me intrigó me me tenía pegadito allí y nada fueron seis horitas seis horitas que lo que yo tarde en acabarlo seis horas que de nuevo yo me lo fui directo a lo que iba yo no le busqué una web no busqué intentar terminar los coleccionales ni nada por el estilo fui a lo que me interesaba que en la historia y me duró fue eso yo creo que tranquilamente alguien le podrán siete horitas y con coleccionales pues pues quizás pueden ser ocho no pero ese es el punto medio y bueno si juegas más rápido que yo hasta un punto te puede durar hasta una hora menos que se yo pero sea como fuese nada venía 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 a compartirles un poquito de mi hype porque porque lo disfruté algo que tienen todos los juegos de que se encapsulan el el universo de río forge y que tienen decidido río forge que comparten que comparten ya todos estos juegos con el ip de league of legend es que son juegos que me cuestan a mí personalmente recomendárselos a cualquiera y aquí este es el tremendo la tremenda coletilla que siempre le meto a los juegos de río forge que yo no te puedo recomendar un juego como como el re arruinado un juego como son of un uno porque no vas a entender ni la mitad lo que está pasando de acuerdo si bien es cierto gran parte del juego te lo va se va se va explicando a sí mismo constantemente todo va cogiendo un sentido de base si no tienes ni puta idea de los personajes que se te presentan si no tienes ni la ni la más remota idea de las leyendas de que se manifiestan de que si se hablan aquí directamente en el juego yo creo que cualquiera se puede sentir re perdido jugándolo como son of un uno de acuerdo y vaya que te puedes sentir perdido porque si bien es cierto que se yo en el re arruinado habían una docena de referencias a personajes quizás secundarios por allí apareció un raza aparecía un ledro que ya de los que venimos del or pues podemos ubicarlos son of un uno se va para el carajo y directamente te presenta y te revela unos pesos pesados maldita sea de acuerdo no no voy a espoilear voy a intentar voy a intentar no espoilear nada intentar no prometo nada pero de todas formas si uno quiere ver el gameplay completo le recomiendo vaya a mi canal secundario lo tienen abajo en la descripción ya tienen para cuando vean esto seguramente ya tienen las siete horas subidas allá allá completas y pues pueden ver cómo reacciona todo más un par de clips en donde si voy a espoilear ciertas partes un par de shorts donde si voy a si donde si pienso poder espoilear ciertas cositas para bueno para el hype no pero bueno a lo que iba era eso no de 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 que necesitas conocer el universo que necesitas venir de lol necesitas aún más bueno necesitas no necesitas venir de lol de lol porque lol es el principal si si eres uno tal y como yo y la mayoría de los que estamos acá si me si me están viendo porque vienen de del hecho fronterra es esto es una perfecta es una locura aún mayor yo 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 coño desde desde que tengo que tres añitos que estoy jugando lol bien nacimiento entre comillas del aram del abismo de los lamentos que luego pues se terminó involucrando y terminar terminaron metiendo todo este lore de los vigilantes que luego se sigue expandiendo con lissandra con chico con con se juan y con la con la ley con la la historia de las tres hermanas la la guerra que ocurrió hace no sé cuántos miles de años toda esta chingadera no que de nuevo es necesario para entender parte de somos uno o sea es necesario ubicarlas en el tiempo y espacio para por lo menos saber de cuando saber cuando te lo mencionan en somos uno este quitando eso el juego es una verdadera locura a nivel de de referencias de acuerdo referencias épicas y de no no quiero espoilear pero hay unas cosas que te dejan con el culo roto entonces siento yo que a partir de allí es cuando el juego empieza a tratar tener un sentido un valor personal porque de nuevo y digo fly en después ni mi tranquilamente una de mis ip preferidas de los de los universos más hermosos que he visto en los videojuegos y son uno pues sigue expandiendo más esa misma fórmula que llevan repitiendo desde después el re arruinado que luego de eco silence y ahora y ahora este loco esta locura pero ahí está el de 6 pero bueno el de 6 no cuenta entre comillas porque es algo más arcade pero 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 ustedes me entienden para los que me han visto jugar para los que me vieron jugar en su momento el juego de eco creo que me entenderán un poco porque la opinión sigue siendo la misma en lo personal o sea en lo sentimental es donde el juego me enamora no destaca en ningún sentido debo decirlo desde ya no esperen nada en otro mundo al ser un juego un poquito indie en donde el foco principal es bastante claro el río lo que quiere es setear todo para el mmo yo no le doy mucha vuelta y no para setear o sea no no es que hagan esto directamente para para ubicarnos en el mmo no quieren darle forma colores a los paisajes que en que en alguna leyenda alguna vez leímos en algún post de la página del universo del oro alguna vez leímos en algún vídeo de league of yaje de algún de algún post que leímos en facebook de algún arte conceptual que leímos de que vimos de algún campeón en algún post publicado por río de su página oficial por fin este tipo de juegos nos ubican en tiempo y espacio en ubicaciones emblemáticas y eso es lo que en mi opinión es lo que hace sabroso en juegos como somos uno cualquiera de los ríos for sinceramente cualquiera es no no es decir no o sea no es enfocarte en lo en lo jugable que si funciona no porque de nuevo es mediocre en todos los sentidos en lo en lo en el apartado sonoro hay momentos donde si quisiera yo que la cosa explotará que que se sintiera como 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 de repente rito si apuesta más en al mundial con subidos musicales entiendo yo que es otro equipo no tiene nada que ver lo entiendo pero sólo pienso en cómo sería un juego de estos cualquiera de los ríos forges pero con 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 un con un presupuesto un poquito mayor quizás con una dirección un poquito más cuidado a nivel a nivel de música que se yo hay hay muchos puntos en los que digo un niño de la puta madre esto me encantó pero falta que termine explotar no explota a veces rosa un poquito con lo ridículo pero y cuando me van a jugar a entender un poquito el porqué pero bueno esa es mi opinión de nuevo no deja de cumplir en mi caso cumplió no quiero que malinterpreten que que lo que estoy mencionando justo ahora de que no termina de llegar porque en mi caso cumplió me sentí bien y más que satisfecho con el corazoncito lleno y eso es lo que lo que a mí me importa cuando quiero juegos cuando cuando quiero jugar un jueguito de del universo de lol de acuerdo porque ya llegué ya esto es personal desde hace mucho tiempo que ya esto para mí no es esto no es esto no es para mí un si me explico esto para mí no es no es como de esto no es un mario que lo juego ya por lo jugable que puede ser por las nuevas mecánicas que puede implementar aquí quiero saber la historia y lo que me lleva el segundo punto yo no conocía de nada en uno yo no conocía absolutamente analizando obviamente que no ubicaba por todo el tema las tres hermanas en leyenda de flair yo un poquito por allí claro que claro que los ubico pero personas como en uno no me interesaba en el absoluto y allí es cuando digo el maldito videojuego de nuevo cumplió porque me hizo empatizar encariñar y enamorarme una historia que desconocía en lo absoluto de en uno no sabía nada sabía porque ustedes me comentan por ahí no es ley que no es muy importante en el lore por esto por aquello pero yo no ubicaba nada y no me interesaba y ni no me atrae ni ni siquiera me atraía la idea del personaje pensaba que de alguna forma o otra me iban a vender el típico cliché de el protagonista que se enamora de su perrito o de la mascota en cuestión le pasa algo a la mascota y ay dios mío que me o sea es como es como apelar a la sensibilidad más barata y superficial que todos podemos tener que es hacia una mascota que obviamente todos somos humanos nos duele ver un animal sufrir pero la cosa el aunque la excusa principal sea esa detrás de todo eso se desarrolla el trasfondo de quien es nunu quien es willon porque están juntos la importancia de la relación de los dos sin spoilear porque también se incluye le se todo esto se ve desarrollado por el trasfondo en uno que es él buscando su mamá aquí no es ningún spoiler es lore de él y lo que más para mí eleva mucho más y la importancia a nivel contextual todo lo que sucede lissandra y el vacío es una maldita barbaridad el cómo te van a te van espoyleando y mostrando cosillas de lo que es el vacío como amenaza dentro del universo de ligoflengen y de cómo lo viven los habitantes de desde el mismo de acuerdo como nos viven los flergiordianos el tema de los yetis en su momento y hay unas vueltas tremendísimas en mi opinión que no yo no soy yo no soy aquí un amante o un consumidor como decirlo arduo del lore pero definitivamente yo creo que estoy por encima de la media de la gente de consumen lore obviamente no estoy en un punto medio pero pero estoy muy lejos de ser un de ser un lore master pero aún así quedé culo roto de acuerdo y todo el temita de lissandra sin spoilear nada yo creo que es la cerecita del pastel que te deja que te deja con la sangre hirviendo y un final bastante satisfactorio a pesar de unos par de otras personas por allí que intentan que jugar ustedes mismos siento yo que en algún punto como que son sobre sobre exceso el mismo juego de eso sobre exagera ciertas cosas pero cumple y es lo que me interesa cumple exactamente igual que todos los juegos de river force podría yo recomendarle esto a alguien que no sea amante de league of legends no en lo absoluto te gusta lo que te gusta lord dale cañita más si te gusta lo porque porque yo siento que cualquiera que juega lord tiene más referencias claras y visuales del universo de rontera de los que juegan así que con más razón es un poquito que recomendaría a cualquier de mis seguidores de leyes en fronterra porque está sabroso y hasta te puedo decir que tengo ganas de la salida de nuno en leyes en fronterra no más no más por ahí te lo dejo y quién sabe si próximamente llega por allí sabiendo que ya nos lanzaron este juego pero bueno si ya no salió en esta expansión el dúo que sea para la próxima pero quién sabe por ahí este poco más que comentar vean esto como mis primeras impresiones como una opinión de un amigo suyo y poco más y piado divino sabroso no está cansado está que mucho pero lo vale para mi corazoncito claro que lo vale apete de los que era un poco inmundo vayan al canal secundario para ver el gameplay completo si quieren y un par de shorts que voy a estar publicando por allá de acuerdo están están la creen de la creen un agradecimiento total total a los chicos de río latán y a los chicos de río force también pues latán que me compartieron una queide del propio del propio juego poco más que mencionar no sonar más gente bella adiós